Hola amigos, me ha pedido Sevilla Radio Televisión que os cuente mi reflexión sobre la situación que estamos viviendo con motivo de la pandemia por COVID-19. Y la verdad es que en los cuarenta y tantos días que estamos confinados, a uno le da tiempo a pensar de todo. Pero vamos, yéndome al principio, lo primero es que me cuesta muchísimo trabajo comprender que todo venga porque el pangolín, que es un animal de Asia, sea el huésped de este virus, se lo haya transmitido a los murciélagos y los murciélagos al ser humano. Lo de los murciélagos al ser humano es más fácil, pero lo del pangolín a los murciélagos me resulta un poco extraño que esa sea la procedencia del COVID-19. Sinceramente, me suena más a películas de ciencia ficción americana que a una realidad como la que estamos viviendo. No obstante, una vez que esto se ha instado aquí, otro de los puntos importantes de mi reflexión es si realmente hemos hecho todo lo posible porque el virus no se extendiera con la velocidad y que se ha extendido por el mundo. Y si realmente el ser humano está tan preparado como nosotros nos creemos porque las pruebas demuestran todo lo contrario. O sea, de ser el único animal inteligente de la Tierra y no haber controlado esta pandemia me resulta también un poco difícil de comprender. En la era de la tecnología, en la de los cohetes al espacio y en todas esas adelantos que ha conseguido la humanidad me resulta un poco raro que no tengamos los adelantos suficientes en la ciencia como para haber controlado que este virus no se extendiera con esta rapidez. No digo que no se extienda, sí, pero que no lo hayamos podido controlar con más eficacia. Me da la sensación de que lo podíamos haber hecho mejor, dado lo inteligente que se supone que somos. Que yo, en particular, y dentro de los múltiples pensamientos que se me han pasado por la cabeza siempre, he pensado que con lo insignificantes que somos en este mundo de galaxias y de los vete a saber lo que hay por ahí, nos creamos todavía que somos la panacea, que somos lo más importante que hay en el planeta. La verdad es que nos estamos comportando de forma irresponsable, nos estamos cargando el planeta, nos estamos cargando la naturaleza, nos creemos que somos el ombligo del mundo, nos creemos que somos lo más importante y hay veces que la culpa hace que nos comportemos de forma solidaria y tengamos buenas intenciones para reciclar y para ayudar al prójimo, para ayudar a esos países que están pasando muchas necesidades y todo esto, pero no conseguimos ser realmente la raza que nos creemos que somos. Creo que debemos pensar muy profundamente, después de que hayamos superado el COVID-19, en cómo somos y en qué camino debemos tomar para solucionar realmente los problemas de nuestra naturaleza. Ya volviendo un poco al tema del COVID-19 a nivel nacional, creo que los españoles somos una gente muy... nos creemos de verdad, cuando nos cuentan las cosas nos creemos de verdad que debemos participar y ser solidarios y ser responsables, no lo creemos, pero después nuestro comportamiento dicta todo lo contrario. En principios nos dijeron que teníamos que estar en casa y ha habido gente que se ha saltado al confinamiento de una forma irresponsable totalmente. No obstante, la mayoría lo hemos cumplido y hemos hecho lo que se nos pidió, pero observo que en cuanto se nos da un poquito de confianza, nos la tomamos entera, que es lo que ha ocurrido, sin ir más lejos, ayer cuando el gobierno comunicó que podrían salir los niños acompañados de uno de sus padres, o de su madre o de su padre, y hemos visto el resultado, hemos visto imágenes por ahí, la verdad es que son escandalosas, porque la gente solo ha saltado a la torera y ha hecho lo que le ha dado la gana. Tenemos que ser mucho más responsables en ese sentido. Yo creo que esto nos va a enseñar a ser mejores personas y a mirar al prójimo de otra manera, a saber que no somos tan importantes, somos insignificantes y que cualquier cosa nos puede ocasionar un desastre, como así ha ocurrido, pero no quiero ser totalmente pesimista, quiero mandar un mensaje de confianza y de esperanza para que todos juntos, que ha sido el mensaje que hemos oído últimamente muchas veces, salgamos de este problema. Yo creo que esto va a ser poco a poco, ya se ven por los datos que nos facilitan que la cosa va mejorando, hemos pasado de una cantidad de muertos enorme a reducir esa cantidad, y quiero hacer hincapié en eso precisamente, en lo de... Hay un punto que se ha resaltado en todas estas circunstancias, en todas estas situaciones, y son las residencias de ancianos. Yo creo que sinceramente lo podríamos haber hecho mucho mejor. Aquí quiero darle un tirón de oreja a la administración porque no tiene nombre que hayan muerto tantísimas personas mayores en esos geriátricos, en esos recintos, cuando realmente lo que todos pensábamos, por lo menos yo, es que precisamente en esos recintos es donde mejor controlado debería estar todo, porque la gente mayor es débil, frágil, y deben de tener una buena asistencia médica y unos buenos servicios de enfermeros y de auxiliares. Y parece ser que esto se ha ido todo al traste, y que efectivamente ha habido muchísimas carencias. Yo creo que el gobierno debe de tomar nota, que ya lo habrá tomado, ya lo habrá hecho seguramente, pero nos hemos comportado con nuestros mayores, la verdad es que de una forma nefasta. Yo tengo, mis padres tienen 82 años y estoy súper preocupado todavía, porque todavía hay que estarlo. Ellos viven, gracias a Dios, tienen la suerte de vivir cada uno en una casa independiente y no han tenido ningún problema hasta el momento, pero hay muchísimas criaturas que están abandonados y que no pueden ser visitados por sus familiares y que se encuentran solos y que los tienen aislados en cuartos como si fueran animales. Sinceramente, creo que lo podríamos haber hecho mejor en ese sentido y es una cuestión a tener en cuenta de cara al futuro. Y por otra parte, pues todos los demás estamos confiando en que esto vaya cambiando poco a poco. Tenemos la referencia de los informativos. Hay veces que me paso varios días sin verlo porque lo que oigo no me da ninguna confianza se están dando informaciones que al día siguiente cambian. Hoy nos dicen una cosa y mañana nos dicen otra y eso nos da una cierta intranquilidad, por lo menos a mí, aunque parece ser que la cosa va cambiando, como digo. Espero que todo cambie. Estamos en feria, en Feria de Abril de Sevilla, que tendríamos que estar alegres, cantando, bailando y disfrutando. Y aunque he visto imágenes por ahí de gente que así lo ha hecho, sobre todo el día del pescaíto, que era el pistoletazo de salida de la supuesta feria 2020 que no se va a llevar a cabo, y he visto gente disfrutando y pasándoselo bien, que me parece perfecto porque al final lo que tenemos que intentar es ser felices y tener esperanzas de cara al futuro. Es de lo que se trata. El ser humano se adapta fácilmente a las penurias y a las malas circunstancias que le plantean la vida y las vamos superando. La verdad es que somos duros y salimos de todo lo que se nos ponga por delante. Y esa es la historia. Tener esperanza, tener confianza y todos volveremos a nuestra rutina diaria, a nuestro trabajo, a ver a nuestros familiares, a compartir abrazos, y espero que eso sea muy pronto porque cuarenta y tantos días se hace muy largo, a pesar de que cada uno en su casa ha hecho todo lo que ha podido para pasarlo lo mejor posible. En mi caso, pues me he dedicado un poco a la cocina por la mañana, he estudiado todo mi repertorio de cantores de Hispalis, si ya me lo sabía, ahora me lo sé mucho mejor, y después por la tarde pues hago unos ejercicios, tengo la suerte de tener un pequeño jardín en casa, y alrededor de la casa me doy unos paseos, hago mi ejercicio físico, y bueno, y lo llevo como mejor puedo, acompañado de mi esposa y de mi pequeño, de mi Marcos, con los que estoy compartiendo, pues eso, las 24 horas del día desde hace cuarenta y tantos días, pero como soy optimista, quiero pensar que esto va a durar muy poco, y que nos veremos pronto, y nos daremos abrazos. Espero que mi reflexión haya servido para algo, y os mando un abrazo a todos. Hasta siempre. ¡Gracias!